¡Suscríbete al canal! Y nos informa que este espectáculo cuenta con seis salidas de emergencia, cuatro en las escaleras de grada, una en la entrada principal al circo y una en la salida de artistas. Los extinguidores están ubicados en las torres principales, en la dulcería, en la cabina de audio y en el área de generadores eléctricos. Durante el espectáculo habrá momentos de total oscuridad. Por favor, manténgase en su lugar y no dejes solos a los niños. También se utilizarán efectos de rayo láser y humo químico que son totalmente inofensivos para la salud. A partir de este momento, puedes tomar fotografías y videos del show. Únicamente recuerda que no debes utilizar luces de lámparas ni flash que interfieran con nuestro espectáculo. Y por favor, no hagas mal uso de nuestras imágenes. Por tu atención, muchas gracias y disfruta nuestro espectáculo. ¿Qué pasa, hermano? Francisco, ¿dónde estás? ¿Ya empezó la función? No, pero si te habías temprano. Comenzamos en cinco minutos. ¿Qué? ¿Cinco minutos? No, pero si te habías temprano. No, pero si te habías temprano. No, pero si te habías temprano. ¡Gracias! 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 ¡Su atención por favor! Pasajeros con destino a la magia y la diversión del poderoso circo Rolex Acomódense en sus lugares Porque en este momento ¡Despegamos! Este día te encuentras En el Rolex Muchas diversión Es un juego internacional En dos horas que te harán brindar En el Rolex, en el Rolex Felicidad En el circo Rolex Siempre hay alegría Bailar y desgastas Junto a los artistas Porque en esta pista Tú serás la estrella De esta gran fusión Y mi canción, mi canción Como artistas te damos las gracias Porque tus aplausos nos dan esperanza Y a nuestro regreso Te entregamos siempre la felicidad Rolex 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 Felicidad Rolex 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 Precis amigo Móvese, móvese, móvese Móvese. First, let me take a selfie. Que suene que se escuche! ¡Gracias! ¡Gracias, Comunidad! ¡Y todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Un grito! ¡Sí! A continuación, presentan su final redoble maestro ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete! 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 Vino Aplausos 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 Bravo let go ¡Vamos allá! ¡Arriba, arriba! ¡Y ahí hay! ¡Un poco más! ¡Loto Pirano! ¡Arriba! ¡Al más! ¡Y ahora vean esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! ¡Chocan, cuidado! ¡Aplaudenme! 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 ¡Espermón! 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 ¡Y mucha atención ahora! ¡No los pierdan de vista! ¡Este es un duelo de acrobacias! Todo esto se ve únicamente en las olimpiadas ¡Unos! 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 ¡Ven y medio! ¡Ven ya! ¡Otro más! ¡Y otro! ¡Ven ya! ¡Que va claro! ¡Ernesto ¡Uno! 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 ¡ Thanks! El es Gino Maravilla ¡Eso es lo que son! O que se cantan uno y uno más Y otro, y otro, y otro, y otro Y si no le aplauden, ¡no para! ¡Wow! ¡Con dos, quito! ¡Que no para más, ¡no para más! ¡Suscríbete! ¡Ave a todos los espíritus! ¡Muy bien muchachos! ¡Fantesto Gino! ¡Díganles adiós a todos! ¡Adiós, Betul! ¡Betul, adiós! ¡Adiós! ¡Yo! ¡Andrés! Feliz papá, señorito Bien, amiguitos, ahora todos vamos a saludarlos Díganles hola No, pero más fuerte ¡Hola! Ok, muy bien niños, tenemos una sorpresa más para ustedes Aquí están Ya saben que un río de niños ¡Claro! ¡Los niños! ¡Los niños! Dij적인 la luna, de hermosa un saludo La banda de una Enfantado, en un gloria Con la banda de una Hay una banda de una Hay una banda de una Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va y va Allá nos very much They're making us call this Fall, y más el número de Va, va, va Ya va solo, se escucha ¿Qué tal baila? Uy papá cerdito Amiguitos, todos los niños levanten su manita derecha Diganles adiós Ya se van Se quedó el pequeñito, llévatelo Poderoso Rolex presenta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, nos dijeron que te encanta la comida de allá también You want the Mexican food? I like the Mexican food De hecho, mi esposa es una cocinera ¿Y ella sabe cocinar? Mira nomás cómo está ella No, 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 ¿qué es lo que ella te cocina? Chiquita, I love your baby I love you so much Muy bien, dice que la ama ¿Usted también la ama? Sí, también ¿Qué es lo que te prepara? ¿Qué es lo que ella te cocina? Huevos a la mexicana Muy bien, a ver todos Wow ¿Y qué más? Huevos que chorizo Huevos que jamón Huevos que papa Machuca mi huevo No, no, así no se dice, machaca con huevo Ay, eso le fascina a mi golosa No, 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 es que no habla muy bien en español Repite conmigo, you say, machaca con huevo Machaca con huevo No, machaca con huevo Machaca con huevo Así, él es el chipite Y se le sigue bailando No, 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 no Venga, todos son un chipite Amorcas, todos Yeah, yeah, yeah Todo, eso Ay, cuidado, Chiquita con huevo Ay, ay, qué Ochele con huevo No, pero ya no estamos hablando de comida Y yo tampoco Unas palabras No hablas español Vamos a despedirlo con un aplauso bonito Chao, Rairo Y el profesor, mi Piter ¡Ay, que no se hace, que no se hace Fantástico No, Dino Maravigidia Gatinha sonhada, cê tá querendo o que? Quero mexer, eu quero mexer Gatinha sonhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o dedo junto DJ aumenta o sonho e bota pra fritar E ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o sonho e deixa a bomba descer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada O dedinho na porta, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Vem, gato Ela tá pirada Gatinha sonhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha sonhada, cê tá querendo o que? O som do carro ligado e a galera dançando Tá falando um pouquinho e a cerveja gelando E se quiser podem vir, chega mais preto, vem cá O sertanejo é assim, vamos lá, vem misturar Só não demora Vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se recorre, vem marcar O som é diferente, gostoso pra balançar Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Está todo mundo un poquito que a CEMEJA GELANDO E si que se puede un peito, no mando a que se pegó CEMEJA ESE INVOLA, VEM MISTURA, SÓ NÃO DEMORA Vai comenzando un movimiento y es atona Ninguém puede ficar de forma y no demora Seguir, recorrer, me marcar O som es diferente, costoso para balancar PAM 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 Está todo mundo un poquito, fazendo PAM 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 Jogas e diálogos Em todo ano, Dino Maravilla Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 nos palmas, todos, sí. ¡Voy a llegar! ¡Venga, pero salgan todos un grito! ¡Lo que pasó más fuerte, el grito! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, 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 respetable público! ¡Él es un artista valiente! ¡El abrazo más fuerte! ¡Venga, venga! Se presentó Gino Guadavilla. ¡Venga, venga, venga! ¡Sensacional! ¡Gracias! 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 ¡Opa! ¡Gracias! A ver, ¿qué viene hacer aquí usted? ¡Vengo a presentarles a Daddy Yankee! Esto no es Daddy Yankee ¡Wow! ¡Que Segunda Todo el rock nuestro ¡Terremoto, Terremoto mami! ¡Ter'motooo! A ver, yo se toquear, mira. Ah, mañana. Déjame jugar con eso, lo vas a dañar. A ver, a ver, a ver, a ver cómo es el ánimo encenada. Las palmas, al ritmo, tú, sí, sí. Y a ver cómo se brilla. Y ahora repita el hormigón. Oh, yeah. Us Deo, Yoé. Oh, yeah. Muy bien. Eh, oéó, eh, oéó. Aquí, aquí. Ah. A ver, que va a suceder ahora con esto? Mira, esto tiene muchos sonidos, veo. Mira este. A ver aquí. Es que hay mucha risa, no? A ver tú. Ya. A ver, que va a suceder. Mira este. A ver. A ver tú. Me gustó más el otro ruminito, quizás. Mira. Ese me gustó. Ahora es yo. Oye, ¿qué es eso? Mira. ¿Qué cosa? No veo nada. ¿Por qué? ¿Para qué no dejas de jugar y tocas algo de música? ¿Música? Dice así. Ya no sé qué hacer. Nada de sus ven. ¿Qué va a ver sonreces? En tu amanecer. Haré cuándo es. Voy a meter a dar paz de él. No valga la luna. que dicen yo solo quiero regalar feliz más fuerte para calmar tus miedos pero quiero que van a llenar muy bien Francesco le vas a dar al público pensando en su padre otro instrumento que traigan el sexo que no te viajes y no te viajes de la vida en un álbum y en un álbum que no es tan muy feliz ¡Gracias! 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 No me estoy burlando si el dijo que se llama... Eduardo ¡Cobre todos! ¡1,2,3! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haz que el público también se burne del señor! Y está celoso, ¿verdad? ¡Gracias! Está celoso Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin... Eduardo Bueno, ¿tú no entiendes que no te burles o que tienes en la cabeza? ¡Pelo! ¡En el pelo! ¡Piojos! ¡En los piojos! ¡Edoardo! Ok, único en el mundo el nombre de Eduardo... En trompeta ¡Edoardo! 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 Gracias Quiero que sepan Que en esta gira que llevo por México Fui a La Paz Y me pasearon Fui a Hermosillo Y me hermosearon Fui a Culiacán Ahí fue donde más me gustó Y también quiero agradecer a todas las personas Que vienen de otras partes A verlos de este lado El grito Ellos vienen de Miami Ellos vienen de Las Vegas Ellos vienen del 89 Y también quiero agradecer a las mujeres Son todas mías Así ¿Qué pasó? Déjame una Está bien, te voy a dejar a Eduardo 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 Estoy poseído Por el espíritu de Eduardo Y de Chucky Es una mezcla De Chucky con Eduardo Chucky, Eduardo Chucky, Eduardo Chucky, Eduardo Salte de mi cuerpo Eres libre Salte Regresate a tu casa Eduardo Oye, Eduardo Que se mueve de aquí No regresamos Ok, vamos a continuar Con nuestro espectáculo Y voy a presentar Para todos ustedes A unos artistas internacionales Vamos a bailar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Larguense Oigan de aquí Hey, Canelo Ataca Ok Bueno, se estaba diciendo Llegando el momento De presentar A unos artistas Y guitarra Vamos a bailar Algo que está feo Se acabó Díganse Se acabó Se acabó A ver, vengan acá Vengan acá Ven acá Ya tocaste el piano La trompeta El saxofón ¿Por qué no haces algo Con ese trombón? Ok, ok Para todos ustedes El Titanic El Titanic Se unen Se unen La trompeta La trompeta La trompeta That is how I know you, know you Far across the distance And spaces between us You have come to show you, go You have come to show you, go You have come to show you Wherever you are If we had been with you With the time that I could cross You are going to show you, go Because of the love that I could Caray, cuantos te tuve Caray, cuantos te tuve ¿Qué le pasó? Hacen el traigo ¿Se debe saber por qué interrumpe tanto? Si, si, queremos participar Queremos participar con este público lindo Ok, ¿qué sabes hacer? Yo sé cantar Cantar ¿Tú también sabes cantar? No ¿Qué género cantas? Ay, música romántica Romántica ¿Tú también? No Yo creo que ustedes me sabían de la cara de tonto, ¿verdad? Si ¿Así? ¿Así? Vengan acá les voy a dar un regalito, mira Toma ¿Y a ti quién te pegó? Eduardo No saben nada más que un par de falsantes No saben hacer nada Y no sirven para nada Para nada sirven A partir de ese momento A partir de ese momento Dejan de pertenecer a Circo Robles Quedan despedidos ¿Cómo que no? ¿Si? Si 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 No me interesa lo que diga el público Se va ¿Cuál es el circo? No No No, no te vayas Shrek Lo siento Lo siento Lo siento No te pareces a Shrek Te pareces al burro Adiós Walter Mercado A ese sí se parece Me Es Oye Shakiro Así se llama Parece que se enojó Sí Y nos pegó Sí Y nos trato bien feo Sí Porque nos trato así Delante de todos los niños Delante de tantas familias Él me trata así porque Yo no tengo mamá Estoy desmamado Yo tampoco tengo papá A lo mejor mi papá es Que feo mi papá No, no es cierto, es broma Ya nos vamos, adiós Adiós a todos Sí, adiós Adiós a nuestro club de fans Hasta ahí arriba Mira, hasta cobraron palomitas Hoy vinieron todos vestidos de rojo Aquí, de ese lado, venga Estaban más animados los de acá De ese lado, venga La familia peluche Mira, y la señora de Rosita Excelsa No, no es cierto, no es cierto Ahora sí, a ver, sí, no, no Sí, no, no A ver, DJ DJ, póngame el serruche Pero no se oyen las palmas Pero no se oyen las palmas Ensenadas Se prendió la fiesta Eso Pa' beber, retraiga la escena Bailando Eso, mira cómo bailan Ahí, chiquen ahí arriba Eso Serruchute Bailando, bailando A ver, de este lado, cómo bailan Bien, muy bien Eso, hasta el bebé no baila Clava, clava Clava, 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 clava No, es eso Están muy amigados Clava Yo soy su Oye, hasta el señor se lo sabe Eso Qué bien Este es el ánimo, muy bien Segundito Ahora usted es tres, bailando Eso Yo soy su carpintero Eso, qué ritmo Eso Serrucho Eso Serrucho 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 Sí Gracias Arriba Ensenadas Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Traiga la escena Porque voy a darse Eduardo ¡Viva! Estaban llenos Serrucho 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 Estaban llenos Serrucho 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 Estaban llenos Antes del correr del tiempo Existía El culo No conocemos su origen Solo sabemos que tiene el poder De crear mundos Y dotarlos de vida Fue así Con la esperanza de encontrarlo Y reconstruir nuestro lugar Buscamos en cada estrella Cada mundo Y justo cuando habíamos perdido la esperanza El mensaje del nuevo descubrimiento Nos llevó a un planeta desconocido llamado Tierra Sin la chispa suprema No podremos devolverle la vida a nuestro planeta El destino nos ha brindado su recompensa Este mundo será nuestro cuerpo ¡Viva! Vivimos entre esta gente Ocultándonos aun de la vista Pero cuidándonos el secreto Esperando Protegiendo Aquí estamos Y estamos esperando Viva En el lado Viva Fuera Dau Higher Fuera No Ya ً ¡Gracias por ver! 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 Para la música, para la música, ¿qué quiere usted aquí? Les quiero presentar a mi caballo ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Eduardo Y me quiero saber con los trapecistas ¿Usted no tiene permiso de subir? ¿Cómo que no? ¿Verdad que sí tengo permiso? ¿Ah, sí? Muchachos, llévense, ¿no? Sáquenlo de aquí fuera ¡Vaya arriba los trapecistas! ¡Ven a los salvadores! ¡Francesto! ¡Francesto! ¿Qué haces ahí? Le dije que no te subas ¿A qué quieres ahora? ¿Vuela? Ok, vuela una vez ¿Si te bajas? ¿Tienes calor? ¡Quítate lo que te estorde! Es un pensado de una misma rutina Tuve un sueño, se cae en la puerta Tengo un sorpresa que una mala se olvida Bailando, tengo la imprendición en el patio Voy a parar si mi casa suena una corona por mí Me escuelto el mundo que ha llegado Vamos a pasar la vida como esta noche en cuña La vida es una sola, y sola de la bailar La vida es una sola, y la venimos a gozar Antes con cuidado, recuerda que tú no sabes Agárrate fuerte La vida es una sola, y la venimos a gozar Oh, 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 y la venimos a gozar Oh, 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 y la venimos a bailar Oh, 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 y la venimos a gozar Ay, si sabes Lo hizo, bien ¿Qué pasó? Una vez No, 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 no Ya dije que te ibas a caer El aplauso en un mes A ver, les llenamos los gritos A ver, aquí en frente, Francesco Ahora давай, aquí en frente, Francesco Ahora tenemos sí, unas de arriba Vamos a poner un venado, un caballito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Desciende! El primero de ese entero es el responsable de que todo salga bien Gino Maravilla El segundo es Ciel El tercero es Diego El segundo es Salvatore El quinto es Daniel Y el último es Sanchezco ¡Guau! ¡Qué bacana! Sanchezco saluda el único de Ensenada ¡Guau! Ok, vamos a ver la música ¡Guau! 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 Yo no quiero ver cuando mi amor aquí te vay Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Comenzamos lento, después saldrá Mi pasita pa' así Trabajamos para ustedes de Stifoain Rubén ¡Guau! 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 Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero si sultarte besos despacito Si me en los pares desde tu laberinto Te sale de mi cuerpo y tus manos gritos Sulto Si... ¡Guau! Si me en los pares desde tu laberinto Quiero si sultarte besos despacito Si me en los pares desde tu laberinto Hay más de mil historias que contarte Que bajo esta carpa se han vivido Muchísimos artistas que esta pista han pisado Y miles de personas que nos dieron sus aplausos Visítanos ciudades día a día Y recorriendo el mundo sin fronteras Pasamos nuestra vida sobre la carretera Y damos lo mejor para que olvides tus problemas Son veinte años que hoy contigo Y tú eres parte de esta gente que nos ha dado su cariño Somos felices de estar contigo Y parece un poco de liberarnos Por estar rodeado de tantos amigos Que circo hay muchos Pero no le haces errores Que circo hay muchos Pero no le haces errores ¡A ver todos juntos! ¡Qué bonito! Quiero recordarles que ya son los últimos días de temporada Es muy importante que ustedes se lo digan a sus amigos Para que nadie falte Recuerden que ahora En apoyo a las familias Niños y adultos pagan 50 pesos Allá arriba en Luneta General No olviden que el próximo domingo 4 de junio Es definitivo La super despedida Los artistas reunidos aquí en la pista Queremos saber con su aplauso ¿Qué tanto les gustó? ¡Vamos la espectácula! Lo que se ve oiga, veiga, 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 veiga Los pies en el piso Los pies en el piso ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Vamos la sounding á Thene Bronde比較as Muchísimas gracias, amigos ¡Del Rode! ¡Vamos a bailar! 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 ¿Qué pasa no a no, 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 no vamos a bailar? ¡Vinuy en el seu niños a la prisa Giga! Una sorpresa más para ustedes. Aquí está el Rayo McQueen y con él Con él va a estar Francesco Para que todos ustedes se puedan tomar una bonita fotografía con él La fotografía con Francesco tiene un costo únicamente de 100 pesos Y se puede retratar toda la familia en una sola fotografía Pase ya porque Francesco va a estar únicamente 5 minutos aquí en la pista ¡Apresúdense! Hola, te habla Francesco Si quieres comunicarte conmigo, sígueme en Instagram y Twitter Arroba Francesco Fan Y súmate a esta comunidad de francesquinas Recuerda, arroba Francesco Fan en Instagram y Twitter Así es, se puede pasar todos a tomar esta bonita fotografía El gozo toma 100 pesos Y la venimos a gozar Y la venimos a bailar Y la venimos a bailar Síguela que síguela, la mente se presta pa' mucho más No existe amargura ni enfermedad Tú sabes, a la vida se vino a gozar Si tienes problemas, soluciona con la rumba Mano arriba y solo piensa en rumba Paso adelante y dale duro, zumba La gente va a gozar Vamos a brindar por ella Brinda por ella Porque la vida es bella La vida es bella Vamos a brindar por ella Brinda por ella Porque la vida es bella La vida es bella ¡Suscríbete al canal!